Bueno, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Gerson Chavarría y estoy viendo que todos están hablando sobre el video de Elsa Oseguera y yo vengo a dar mi opinión, aunque yo sé que a muchos de ustedes les vale verga mi opinión, a mí también me vale verga si no les gusta en mi video, pero ya dejen de criticar a la cipota, solo porque la cipota se operó las tetas y el culo si la majestad ricota, hombre, yo sé que muchos de ustedes, hombre, yo sé que se la chimaran porque yo sí me la chimo a Elsa Oseguera, cuando ella quiera yo le como un cerote cuando ella quiera yo acepto que ella me tire todos los pedos que ella quiera en la cara porque la majestad rica aunque esté operada, imagínense, se ponen a criticarla y no critican ni a Jelo ni a Shakira que esas sí están operadas hasta del culo, así que Elsa Oseguera, escucha bien si tú miras este video todos esos majestad que están hablando mal de ti es porque quisieran tenerte mi amor y todas esas mujeres que hablan mal de ti te critican es porque no tienen la plata para operarse y están feas, pero Elsa Oseguera, escucha bien, yo te voy a dar el polvo de tu vida mi amor yo sí te voy a comer un cerote mi amor, te lo digo, así que tú mensajeame cuando quiera y te voy a dar el placer de toda tu vida mi amor, tú te estás perdiendo el polvo de tu vida mi amor y mira, a mí me gustó esa canción, si a ti te gustaría hacer un remix con Davis Flow y Mr. J. Shell del Palabreo tírame mi amor, te voy a complacer, te quiero Elsa Oseguera, tú eres mi Elcita bella aquí directamente desde los USA, adiós mi amor oh, y cómo se me va a olvidar esto Elcita mi amor, todos esos hombres que te critican mi amor son unos popuzones y todas esas mujeres que te critican son unas envidiosas mi amor yo dejaría hasta que me tiraras pedos en la cara mi amor yo hasta te como un cerote mi amor, cuando tú quieras, tú textéame mi amor cuando tú quieras, así que cuando tú quieras, yo te como ese cerote mi amor cuídate mucho mi amor y no te olvides de mí y sueña conmigo amor mío, Gerson Chavarría te lo dice